Los vecinos de aquí del Tamarindo específicamente donde está pasando la calle que supuestamente se va a pavimentar Dice usted, asegura usted que no se va a pavimentar por lo menos el lado donde está usted hasta llegar aquí a donde es Radio Canal 38 Es que está evidente que no lo van a hacer porque supuestamente hicieron las medidas, sacaron todo El presupuesto lo han de haber pedido porque en las entrevistas que dieron son 300 y pico metros supuestamente Y los 300 y pico metros llegan hasta la esquina donde está el campo Banadeza Antes de Garabanadeza entonces Antes de Garabanadeza Hicieron los arreglos y todo, supuestamente para movimentarlo Después salieron con las cosas que el pavimento llegaba hasta esta esquina Hasta acá donde estábamos, Canal 38 prácticamente, aquí hasta el nivel de Canal 38 ¿Por qué según ustedes? Y yo pregunté a uno de los señores que andaba ahí Uno de ellos me dijo, se contradicen entre ellos Uno de ellos dijo que me iban a dejar hasta aquí porque habían ampliado en otro lado Es decir, a nivel de la CA 13 hasta la calle Chela eso no contaba al principio Y ahora como se amplió hasta ese sector entonces disminuye No, sí contaba que lo ampliaron a lo ancho A lo ancho Entonces que de ahí están haciéndolo Pero y que estos otros 100 metros venían, que lo iban a hacer más enseguida, eso es mentira Esa es la forma como hacen para robar y a mí no me importa le caiga a quien le caiga Pero simplemente hay que ver quién es la que está gestionando esto Y enfrente de quién pasa ese pavimento y hasta dónde lo van a dejar Yo se lo dejo a criterio de los demás Hay beneficio para otras personas, o sea que esto no es para beneficiar al pueblo Así es, y a mí me da igual que se moleste quien se moleste Pero la verdad está a la vista, así de sencillo Vienen a arruinar ¿Pero quién le interesa a pavimentar ese sector? Bueno, enfoque la casa que está ahí, enfoque de quién es familia ¿Y quién es la diputada que está haciendo supuestamente estas cosas? La diputada es Ariana Vanega Ah bueno, entonces ¿de quién es esa casa? Y a mí me da igual que se molesten conmigo, yo no vivo de ellos, no vivo de ellas tampoco Pero es la verdad, o sea, las cosas ahí las van a hacer que las hagan transparentes Pero que no se van a engañar a la gente ¿No se va a pavimentar como dijeron hasta después de la cancha van a esas? No lo van a hacer, pero ellos publicaron que hasta ahí va a ser Y ahora salen que no lo van a hacer hasta ahí O sea, ¿dónde quedan los otros? ¿Con el dedo lo están dando? Sí, y donde quedan los otros 100 metros ¿Eso 100 metros dónde quedan? El presupuesto se los tuvieron que haber dado Porque cuando hacen un proyecto así, con fondos del gobierno al presupuesto Lo hacen y se los entregan, se los aprueban Una vez que lo aprueban, tienen que hacerlo realidad Bueno, ya ha sucedido aquí, va a quedar un alcalde que le dieron para pavimentos Y se supone que tocó hasta pavimentado hasta la policía La 18, barrio de la ley de que no existe, que es la 18 No sé qué otro Bueno, prácticamente todo tocó hasta pavimentado ¿Y dónde estás? Pero como la gente se deja Cuando vinieron a descubrir eso y vinieron a hacer mediciones Vinieron a medir los pavimentos que ya estaban hechos para comprobar Ellos, al disque gobierno Que ya habían pavimentado Y es mentira, la calle de la policía está pavimentada Está pavimentada la calle de la policía A ver si lo terminan Falta ver, a ver si lo terminan ¿Su nombre? Humberto Cruz La calle de la policía está apagado